Pan francés, batido o marraqueta, no importa como le digas, aquí aprenderás a hacerlo. Haremos un volcán con un kilo de harina. Agregaremos 15 gramos de azúcar, 15 gramos de sal y 10 gramos de levadura instantánea. Si tienes levadura fresca serían 30 gramos. Incorporaremos 600 a 630 cc de agua y amasaremos. Podemos hacer un amasado normal o si gustan pueden intentar esta técnica de amasado francés que incorpora un poco más de aire y sirve para masas húmedas. Amasaremos por unos 10 minutos o hasta generar una buena cadena de gluten. O sea que la masa quede terza y elástica. Haremos ovillos de unos 100 a 120 gramos. Los juntaremos en pares y estiraremos un poco. Dejaremos fermentar tapado hasta que dupliquen su tamaño. Luego aceitaremos un poco el mesón y luego presionaremos hasta el fondo con un palo a lo largo de la marraqueta. Pasamos a una lata y dejamos reposar nuevamente unos 20 a 30 minutos más. Hormizaremos a 230 grados por más o menos 15 minutos atomizando con agua al principio y a la mitad de la cocción. Comparte.